muy buenas a todos estamos en un nuevo vídeo no nos olvidéis dar like suscribiros al canal y activar la campanita aquí estamos en pase 20 o sea voy a pasar 24 horas en pues en un cubo bajo el agua y sin amigos porque no tienen el pc plus ni puedo hacer el de pase 24 horas en el ataúd con un amigo porque no tienen el pc plus porque si no lo haría yo lo juro bueno ha comenzado el reto pues de día normalito pero el problema aquí es que hay un creeper y si melo y si me peta el cubo ya para el lobby nos vamos a ir y lo digo en serio porque es que si no no ojalá no matar al de esto porque si no bueno al ahogado sí pero al esqueleto no y claro pero es que no me puedo dormir de piel sabe así no 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 tengo que estar pues despierto y bueno en en realidad son como no una hora no 24 no pero el digo de minecraft si diría que un día entero de minecraft serían como 12 minutos no sé no sé no sé para el lobby tengo eso hay felipe como que es aquí no pero el nuevo felipe no felipe no me abandones no 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 pensaba que te habías ido para el lobby está durmiendo el pobre Felipe, tú fuera Yo quiero a Felipe Gracias Te voy a pegar con un hueso A ver si te vas para el High Life Para el Loving Mira, vas a ser libre Felipe Me cuesta mucho pero No sé cómo decirlo Jopeta, sé que tengo cosas en el momento Pues no va a atardeciendo, eh, de algún momento Pero también puedo hacer así Pero claro, si me salgo del piso Oficialmente Ya me voy El agua Toma, agua ¿Dónde está Felipe? Felipe está aquí Felipe Tú puedes ser libre ya Puedes ir donde quieras del mundo Pero esta araña me da repeluz No, pero Me da cosa Tenerla aquí arriba Porque Imagínate Que antes de comenzar el reto Hago Pim Y la veo Me voy para el lobby Bueno Voy a intentar dormir una tristecita Y vamos a ver Bueno Bueno Ya Ya me he despertado Me duele mucho la espalda Claro Voy a tirar el cubo No sé para qué me sirve Sí, yo me divierto así ¿Por qué? ¡Oh! Felipe Volviste No, no Felipe Vete si quieres Adiós Felipe Voy a tener que pasar Tres segundos así Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis Mejor me callo Porque hay un creeper en toda mi cara ¡Oh no! La cagué, la cagué Bro, bro Vale, vale, vale Menos mal Menos mal Porque si no Me iba del reto No sabía qué hacer, ¿eh? Life Que hoy Te ama Sin Vengan Panana 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 Un No sé qué hacer Pin, 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 pin Luna, me voy a echar otra siestecita Pin, 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 pin Uh, me levanté cantando What the fuck Faka Está anocheciendo Va poquito a poquito, eso sí Life Yun Nanananananana Vamos Helicópter, helicópter Panacópter Panacópter Pues no tenía que usar ningún pan Así que vamos a hacer fiesta ¿El pan me lo comí o qué? Me voy a comer algunas migas Si veis que es así Porque es como que cojo las migas O sea, lo parto a la mitad y cojo las migas Voy a ver si hay un cristal aquí abajo Pananana Si me voy de este bloque para ir Ya he perdido Pero si le tenéis muchas repeluses A las arañas No miréis ese vídeo por precaución Del micro Ah, ya ha oscurecido No sabía No me había dado cuenta Pues faltan como Calculando seis minutos O por ahí Vosotros lo sabréis Porque habéis visto el vídeo Pero yo Me estoy haciendo un poco Un poquito de pitbox Mal hecho O como se diga Pitbox O como se diga Pero si ahora Ah, pensaba que era un creeper Y yo Pim, 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 pim Ay, 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 ay Para, pa, pa, pa Le voy a pegar Uy, pero Claro Pim, ba No puedo soportar más Pero he llegado muy lejos así Pero Pero es que Claro Tengo que continuar Me duele La cabeza Estoy reventado ya Uf Y esta araña Ahora me tiene mania Ah, no Pero si le puedo Golpear desde aquí Pero no me estoy saliendo Eh, míralo Tiene que ser Un bloque Por completo Uy, uy, uy Como baje Calculando ahora Faltarían cuatro minutos No sé si he calculado bien Vosotros lo podréis ver Cubo para afuera Voy a dar vueltas Para no aburrirme No sé si he calculado bien Me estoy contagiando Por el frío Que hace en el agua Ayuda Uf Uf Pero Calculando ahora Quedarían como un minuto O dos Estoy cansado Voy a dar vueltas Ay, no Así me mareo más Voy a ver las estrellas Las voy a contar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Nada Mejor no Uf Bro Te juro Me duele la cabeza Emocionado A ver si saca Como que no tengo ningún gesto Bueno Pam, pam, pum ¿Eh? ¿Qué es eso? La alarma Ven Vamos Chicos Pasamos 24 horas En un ataúd Por fin puedo ser libre ¿Cómo salgo de esto? What the fuck Ahora Gracias Uf Por fin Por fin luz Ah no, luz no Porque es de noche Pero por fin 24 horas Uf Ya Me podéis inventaros Lo que queráis Toma Ya, ya Uy Uy Baja conmigo Creeper Vamos Uy Vamos Y como siempre digo Hasta la próxima Adiós Chau Chaito